El futuro no es como lo advertían tanto los libros distópicos, en realidad es mucho peor. Quienes realmente controlan el mundo son los medios de comunicación, quienes leen y controlan tus pensamientos, haciendo todo lo posible por mantenerte pegado a una pantalla todo el día, asegurándose de que siempre estés pensando en consumir. Un periodista rebelde llamado Edison Carter descubrió la peligrosa verdad tras los Bleepbirds, comerciales comprimidos en cortos segundos. La sobredosis sensorial que aquello implicaba podía incluso hacer explotar a algunas personas. Carter intentó advertirle a la gente de esto, pero no solo fue perseguido por el canal Network 23, sino también asesinado mientras intentaba escapar. Network 23 tenía que hacer algo al respecto, no porque lo mataron, sino porque Carter también era su mejor periodista, y un valioso proveedor de rating. Por lo que decidieron usar tecnología experimental, para trasplantar su conocimiento hacia una inteligencia artificial, un rostro de televisión virtual revolucionario y perfecto, marcando el nacimiento de Matt's Headroom. Lo que les acabo de narrar es la trama de Matt's Headroom, 20 minutos hacia el futuro. O sea, obvio, no vivimos en un mundo así. Aunque si reemplazamos Network 23 por Google... En 1985, un grupo de directores ingleses tuvo esta brillante idea de introducir un presentador de televisión virtual, cuyo fin era introducir videos musicales de una manera distinta al resto, inspirados más o menos por los programas musicales del, en ese entonces, gigante canal MTV. La idea no solo fue aprobada. A los productores les gustó tanto el concepto que quisieron introducir al personaje mediante esta película televisiva. Por supuesto, Matt no consistió realmente en CGI. Su personaje fue interpretado por Matt Frewer, quien era maquillado a diario para hablar sobre un fondo azul. Fondo que sería posteriormente adornado con líneas y efectos que ayudarían a crear esta fantasía de que todo era 100% computarizado. Pero sin duda, la idea de un avatar virtual como estrella le fascinó tanto a los medios como a los espectadores. Una entidad digital en sus televisores, en sus propios hogares, que titubeaba 10 segundos para poder decir su nombre, como si fuera un YouTube pub barato. Quien además te hablaba pestes de la política, la censura, el capitalismo y la publicidad. Matt no solo fue un buen animador, también fue una sátira viva de la ciencia ficción y de los movimientos literarios futuristas que en ese entonces estaban floreciendo. Tanto fue el éxito de Matt's Headroom que, además de la película, fue protagonista de su propio show televisivo. El cual duró varias temporadas, además de ser rostro de la campaña publicitaria de Coca-Cola. A pesar de que hacer eso implicara ser parte de lo mismo que se estaba mofando. Y hoy en día se le ve referenciado en música, películas, entre otras cosas. De hecho, la influencia de Matt's Headroom llegó a ser tan grande que inspiró un ataque pirata que interfirió con unos canales de televisión en Chicago. Un tipo con una máscara similar al personaje dio una transmisión muy críptica que le dio material a los canales de misterio durante años. En el estado de Illinois, un misterioso individuo saboteó la señal del canal 9 por nada menos que 3 horas. Odio ese canal. Por supuesto, los buenos ratings de sintonía no duraron para siempre. Y así, concluyendo con la retórica que le dio inicio, una vez que dejó de ser útil para la televisión, Matt's desapareció. Y nunca más en la historia de la humanidad, volvimos a ver algo similar. ¿Estás viendo? Eh... ¿Estás viendo? ¡Diante! Mi nombre es Kizuna Ai! ¡Te amo, Aichi! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Aaaaaaw! Por supuesto que eso es mentira Ya han pasado más de 3 años desde que Kizuna Ai hizo su debut en internet, presentándose como una inteligencia artificial que busca comprender y entretener a la humanidad. En su video introductorio, Kizuna Ai se describe a sí misma como una Virtual YouTuber o VTuber. A partir de ahí, se fue convirtiendo en una figura increíblemente popular, creando una avalancha de contenido en YouTube. Al momento de decir esto, ella tiene más de 2,7 millones de suscriptores y más de 800 videos. En el mismo video, menciona que una de sus metas fue participar en un comercial, y lo logró demasiado bien. Destaco sobre todo un spot en el que publicita una marca de videos instantáneos, incluso aunque ella sea un holograma, incluso aunque ella no pueda comer. También está esa vez en la que se concretó como la embajadora de la campaña de turismo hacia Japón, y realmente hoy en día no hay nada que no pueda vender. O sea, ¿tiene su propio perfume? ¿Le recuerdo que ella no tiene cuerpo tangible? No tiene olor. Kizuna Ai no solo creció como YouTuber, también lo hizo como estrella musical. Sacando varios singles, celebrando conciertos en vivo, eh, en vivo, frente a cientos de personas. Además de hace poco participar en el festival musical Secret Sky, organizado por el mismísimo Porten Robinson. No existe ninguna duda de que el proyecto detrás de Kizuna Ai fue un completo éxito, y ahora ella es una figura pública importantísima de nuestros tiempos. Por supuesto, dicho éxito marcó el precedente para que salieran nuevas VTubers de todos los tipos, a la larga generando agencias dedicadas exclusivamente a reclutar talentos y administrar sus canales. Generando, y no exagero con esto, Idols Virtuales, o V-Idols. Ahora, vivimos en una sociedad en la que el concepto de VTuber se normalizó, y se puede haber aplicado a diferentes aristas del entretenimiento. No solo las puedes ver en YouTube en cualquier momento, ahora también dieron el salto a salir en juegos. En febrero de este año salió la página oficial de BBB Tunia, un nuevo RPG de la saga Neptunia que tiene como tema central VTubers y V-Idols. Y cuenta con la presencia de varias de ellas que serán personajes dentro de la historia. Además de esto, Hololive colaboró con Azur Lane para que varias de sus personajes sean unidades jugables. Entonces, están en YouTube, están en juegos, tienen conciertos, están en foros, todos quieren ser VTubers, Hello Kitty VTuber, Barbie VTuber, la Barbie Miku VTuber. Están en todas partes. Y con los efectos colaterales del coronavirus, el distanciamiento social y la gran paralización de las actividades de entretenimiento, ahora, más que nunca, ellas están en el foco de internet. ¿Cómo es que llegaron tan lejos? ¿Cómo es que funcionan? ¿Estas chicas siquiera son reales? ¿El anime es real? Para responder todo esto, vamos a definir primero qué es VTuber. Revisar su historia, sus características, y una vez que tengamos todos estos elementos satisfechos, tal vez hasta podamos tener éxito en crear a la VTuber perfecta. Pónganse cómodos, agarren un cafecito, porque en este video, vamos a sumergirnos a fondo en lo que probablemente sea el futuro del entretenimiento. ¿Qué es VTuber? Hay dos tipos de respuesta para esto. Una vendría siendo una definición literal, mientras que la otra es más una definición práctica. Podemos decir fácilmente que VTuber es alguien que se manifiesta en línea mediante un avatar digital. Un hermoso modelo de fantasía, separado de nuestra sucia, repugnante y horrible carne humana. Mis asquerosos e inferiores compañeros con olor a cerdo se sienten insultados con tus constantes calumnias. Dicho avatar, entonces, se convierte en la cara de los videos y o transmisiones en las que participe nuestra estrella. El problema con esta definición es que es demasiado amplia. Hay varios ejemplos de canales que cumplen esta definición, pero se alejan del concepto de VTuber moderno. Tal vez ustedes no son tan viejos como yo, y nunca vieron esto, pero a inicios del 2010, que es, sí, el habrá historia, mucha gente en lugar de hablar para hacer videos usaba el software text-to-speech, text-to, text-to-speech, ah, ¿cómo se dice? Text-to-speech. Gracias, text-to-speech. Usando voces digitales que se dedican a leer frases escritas, siendo el favorito de todos, el... Hola, hijos de la zamacueca. Aquí es... En un nuevo video, hoy veremos un top 10 de las mejores waifus del chavo del 8, y para presentarlas aquí está mi ayudante, Taurus. No, hijo de puta. Ahora este canal es mío, muere de piutiu piu. Mierda... Agria. Los loquenderos fueron una tendencia bien grande en el YouTube hispanohablante Y siempre se concretaban en forma de dibujos o modelos Sobre todo con esta porquería, lo que sea que sea esto, no sé cómo se llama Si nos conformamos con la definición que di anteriormente Entonces un loquendero cae dentro de esta clasificación Casi siendo como un proto-vtuber Por lo que para mí no tiene ningún sentido Desde la concepción de la página Que han habido muchos youtubers caracterizados por dibujos Como Strong Bad de Homestar Runner Oh mira, un dragón Eso me recuerda a los furros que usan su furzona para argumentar Por qué el trabajo infantil debería ser ético Y esos son solo algunos ejemplos que se me ocurren ahora Con una definición tan amplia, hasta la naranja molesta Podría argumentarse bien que fue virtual youtuber Y si quiero de verdad ser quisquilloso con las definiciones Puedo llevar esto aún más lejos Al momento de preguntar quién es la primera vtuber de internet La gente suele responder con el nombre de Eimi Yamato Y si, tiene bastante sentido decir eso Sus videos datan desde el 2011 Mucho antes de la llegada de Kizuna Ai Se basa en un modelo 3D renderizado con Blender O algún otro software de modelaje Y tanto el movimiento como las expresiones faciales Sugieren algún uso de equipo de motion tracking Reconociendo y siguiendo movimientos y gestos Para así darle vida al modelo El trabajo detrás de este canal de verdad que es fascinante Y sin duda alguna Muy revolucionario para el tiempo en el que se debutó Pero en este contexto no sé si catalogar a Eimi Yamato como la primera vtuber Puesto que en la práctica su contenido se desvía mucho del resto de vtubers en el mercado De hecho, ella misma admite que su canal no tiene temática específica Haciendo videoblogs de lo que sea Y ahora yo creo que ustedes ya están diciendo Oye, el autista mañoso si son monas chinas entre ven o más Pero si vemos al resto de vtubers Todas estas siguen un esquema más uniforme al momento de presentar su contenido Solo necesitan de un modelo Una cámara con la cual un software de face tracking lo anima Y con esto transmiten en vivo para jugar o interactuar con su público Ojo que las transmisiones en 3D también existen y son una cosa Pero es algo más excepcional Más recorrente cuando hay colaboraciones entre ellas O son videos grabados y pauteados con antelación Como el caso de Kizunai Otra definición de vtuber señala que es Y cito Una persona que streamea usando de avatar un personaje 2D o 3D Y esta definición es del manga My father became a cute vtuber girl O sea, mi padre se convirtió en una linda chica vtuber Sigue la historia de un joven que descubre que una vtuber que tanto ama es en realidad Como el título advierte de su papá Y ni siquiera puede decírselo a su mamá porque ella también está intentando ser vtuber Y no le sale y es muy masculina y compite directamente con el papá Es una premisa humorística que juega con el internet hiperconectado en el que estamos ahora Pero esa definición se centra en gente que transmite en vivo Yo diría que si le agregamos el punto de hacer videos también pasa perfecto Porque son vtubers, no vstreamers Ah, y dicho avatar debe tener la facultad de animarse en tiempo real En respuesta a los movimientos de la persona detrás de la fachada Y listo Combinamos un poco de todo y absolutamente nadie se queda atrás con esta definición Excepto tal vez Hato Basugu Ella es algo distinto a todo lo demás Y al definirse a sí misma como vtuber Lo único que hace es ampliar aún más el concepto Su contenido carece de narrativa Rara vez se escuchan palabras y... Sinceramente, mientras más videos ves Más te das cuenta de que algo... No... está... Bien... Tenemos nuestra línea cronológica de la siguiente forma Amy Yamato introduce la animación de un modelo 3D como método para tener un avatar personalizado en YouTube Esto es en 2011 En 2016 llega Kizuna Ai a introducir el concepto de vtuber Un entretenedor que combina la estética del anime con los videoblogs y el gaming Todo esto bajo una segura capa de anonimato Esto último siendo clave para Japón, quienes tienden a no mostrar su identidad y usar seudónimos En lugar de ser figura pública, esto último pareciera ser un sueño más... occidental Creo que es autismo Es que es autismo A partir de aquí es que surge una explosión en el 2017 Y nacen varios canales que intentan emular el éxito que tuvo Kizuna Ai Podríamos llamarlo la revolución virtual Entre los canales destacados podemos mencionar a Kaguya Luna Denocho Denocho Cybergear Zero Y a Mirai Akari Algo curioso sobre Mirai Akari es que al parecer su canal de YouTube antes había sido ocupado por otra youtuber virtual llamada Aileen Su voz era generada mediante software y si la información sobre ella es correcta Ella sería de las primeras en ejercer el concepto existiendo desde el 2014 más o menos Mucho antes de Kizuna Ai Sin embargo su Twitter está vacío desde el 2009 Un canal de YouTube con su nombre no tiene nada y su Patreon está inactivo desde el 2018 Según la wikia de VTubers ella fue parte de la administración de la agencia Entum El equipo detrás de Mirai Akari, el cual cerró en 2019 Dejando todo eso, Aileen es la definición de pionera Aunque irónicamente no encontré nada de ella hasta casi terminar mi investigación De hecho ahora estoy editando completamente esta parte del video para poder mencionarlo Con esta revolución virtual Más y más VTubers fueron saliendo a la red Y un motivo importante de esto es que Aparte de ser la gran novedad Los equipos de realidad virtual se estaban haciendo más accesibles Permitiendo poder animar el cuerpo superior sin el gran equipo estilo Hollywood que usa Kizuna Ai Además para ese entonces Los softwares de face tracking como FaceRick Ya eran más que conocidos Permitiendo que gente como tú, como yo, como Jesús el que está ahí Podamos jugar todos con un avatar animado en tiempo real Según The Japan Times Si en abril del 2018 se estimaba que habían cerca de 2000 VTubers Para inicios de julio esta cifra se duplicó a 4000 Y la wiki de VTubers afirma que en febrero de 2019 habían cerca de 7000 Y aún así no sé si estaban usando únicamente YouTube como fuente Recordemos que en Asia se usan otras plataformas de streaming también Como... Niko Video, Bilibili o África TV ¿Para qué? África... ¡Ah! África TV Yo pensé que estaban hablando de otra África Más de 7000 VTubers Sin embargo, lo más probable es que sólo ubiques a unas pocas O tal vez a ninguna Bueno... En el 2018 el oficio de VTuber mutó a una cruzada más corporativa Aunque decir mutar no es del todo adecuado La misma que hizo una AI fue una concepción de una empresa de producción digital Activate Siendo más específicos de producción, planeación y administración de... ¿Talento virtual? Ese es un término nuevo A lo mejor algunos se preguntarán qué es talento virtual Bueno... Talento virtual es... Talento virtual es... Si algo me ha enseñado el caudal de clips que se comparten por las redes sociales Es que talento virtual va muy de la mano con saber promover tu contenido Al punto de que la gente quiera compartir tu material sin tener que pedírselos explícitamente Aunque eso no se diferencia en nada con lo que tiene que hacer un youtuber tradicional Así que queríamos también saber actuar como Mona China Kawaii y con eso estamos listos De hecho para mí el mejor ejemplo de talento virtual es Sakura Miko Ni los mismos japoneses le entienden lo que dice y todos los días logra ser viral en Facebook y Twitter Sobre la producción misma de este... Hasta el momento Activate no ha transparentado lo que es su método de animación Pero la teoría más aceptada es que crearon el modelo de Kizuna AI mediante Miku Miku Dance Un software gratuito de animación 3D basado en Vocaloid Con esto, un equipo de motion tracking profesional y una gran capa de productores de fondo Aichan logró enamorar a internet Pero a pesar del gran éxito que tuvo, los medios de prensa se veían escépticos A la posibilidad de que las youtubers se volvieran una nueva industria Todo esto cambió cuando la empresa Gris Especializada en redes sociales, juegos de celular, entre otras cosas Anunciara que invertiría 10 billones de yenes para expandir En sus palabras, el ecosistema comercial de youtubers virtuales No pasó mucho tiempo para que sacaran su propio estudio dedicado a promover y crear youtubers virtuales El cual sacó la app Reality Para ver, interactuar y donar en live streams virtuales Si bien Gris admitió usar la tecnología de Ikinema para su estudio Reality marcó el precedente para centrar tanto la producción como el consumo de streams en smartphones Esto fue enorme Gris se mostró tan orgulloso de su salto a la industria Que incluso llamó a una de sus propias vtubers a dar el estado financiero de la empresa en las reuniones Imagina ser un empleado ahí y que una mona china te dé el estado de cuentas Bueno, las ventas de este trimestre han decaído y si seguimos así nos vamos a ir a quiebra Ugo Durante la conferencia de prensa, el CEO de Gris, Yoshikazu Tanaka Se desplayó en detalle sobre los medios para usar vtubers como figuras comerciales Creemos que usar vtubers para introducir productos o compañías será un gran negocio en el futuro Actualmente varias áreas en Japón tienen personajes mascota y puedes imaginar como es que serían si fueran convertidos en vtubers para introducir las especialidades locales Las conferencias de prensa corporacionales son mejores en persona Pero en caso de ser algo orientado a los usuarios como en el caso de anunciar un juego nuevo Tener una vtuber explicándolo calzaría mucho mejor, ¿no es así? Pensamos que este resumen financiero sería una de esas oportunidades y lo pusimos en práctica En la época de la información, las relaciones públicas lo son todo Cada vez hay más marcas que contratan a un community manager para que los publiciten en redes sociales Mientras se presentan como una entidad cercana al público Ya sea bromeando, ya sea haciendo memes, etc, etc Popular fue el caso de Wendy's que en 2016 y 2017 se mostraron como una personalidad salvaje Que respondía comentarios con referencias o chistes y trataba la competencia como basura Literalmente Esa forma de relacionarse con el público, carismática y cercana, logró que la gente hablara de Wendy's por un buen tiempo Incluso dedicándole fanarts y memes De no haber sido porque cambiaron a la community manager, tal vez hasta el día de hoy se hablaría maravillas de este local de comida rápida Pero las marcas aprendieron mucho de eso y el uso de community manager se convirtió en el estándar para conectar con sus consumidores Ahora sumemos 2 más 2 ¿Qué pasaría si tu community manager fuera una mascota que se conecta con el público mediante un simpático avatar animado teniendo tu propio VTuber? ¿Te gustaría una VTuber de Wendy's? ¡A mí me gustaría! ¡A mí me encantaría! Y si bien Tanaka habla exclusivamente de corporaciones, las posibilidades de promoción para una VTuber son infinitas Esto es Ibaraki Corresponde a una prefectura de la costa este de Japón Dicha prefectura posee montañas, lagos, puertos, estadios y atracciones turísticas Sin embargo, en las encuestas de popularidad, son de las prefecturas menos populares Si es que no es la peor Sin mencionar que demográficamente su población decae a un ritmo preocupante En respuesta, IbakiraTV lanzó a Hibara Iyori La primera VTuber reconocida por el gobierno japonés Y posiblemente el primer intento de un organismo público por ser representado por una VTuber Hibara explica en su video introductorio que su rol principal es hablar de los puntos buenos que tiene Ibaraki Para así impulsar su popularidad Y a pesar de decir eso sigue siendo una VTuber No me costó indagar mucho para pillar un stream del 2019 donde está jugando Gran Turismo Hibara marca un precedente muy importante porque dentro de todo ella es una empleada del sector público Realizando las mismas actividades que una influencer virtual debería emplear Imagina si tu comuna o región local de donde sea que tú vives De un día para otro empleara una VTuber de mascota para impulsar el turismo Tal vez sería muy útil aquí en Chile donde a pesar de que en papel somos un país descentralizado Todo está ideado para concentrar las actividades en la región metropolitana La región del Bío Bío o la de la Araucanía podría ganar bastante si tuvieran a una VTuber para promocionar sus atracciones Gobierno de Chile llávenme Tanto Activate como Ogree promovieron sus propios equipos de VTubers Pero, salvo la excepción evidente de Kizuna Ai, realmente no hay mucha discusión sobre ellos Por lo menos no fuera de Japón Ahora mismo en 2020 cuando alguien habla de VTubers Lo más probable es que se enfoque en una de estas dos compañías Hololive, perteneciente a Cover Corp, o Nijisanji de Ichikara Incorporation Estas dos son las dos grandes ligas que compiten diariamente por audiencia Como McDonald's y Burger King Como Cartoon Network y Nickelodeon Como Coca-Cola y Pepsi Ambas empresas comparten un modus operandi casi idéntico Sus VTubers tienen una app oficial asignada por la empresa Dicha app utiliza el face tracking del iPhone X para hacer live streams Las VTubers obtienen ganancias mediante publicidad, superchats, donaciones y merchandising Y la empresa se queda con un porcentaje de aquellas Con esto se financian eventos, conciertos y la tecnología para seguir innovando Si tuviera que nombrar una diferencia evidente entre ambas marcas Sin duda para mí que sería la cosmovisión distinta que tienen con respecto a la administración de sus rostros Este hombre es Yagu Él es el CEO de Hololive Y define todo esto como un grupo de idols streamers Lo cual siempre ha sido motivo de burla entre los fans de Hololive Porque la gran mayoría de ellas se aleja bastante de la imagen tradicional que se ha formado sobre lo que es una idol Él mismo explica que el sistema de Hololive permite a cada VTuber transmitir desde la comodidad de su hogar A excepción de los streams en 3D que requieren ir al estudio oficial donde... Digamos, lo pasan muy bien Esto mismo explica el porqué están tan activas en este periodo de cuarentena Y como YouTube aprovecha este flujo constante de contenido para recomendarlo a gente neófita al asunto Nijisanji en cambio funciona como una asociación de youtubers más descentralizada Que busca promover personalidades en internet más que idols en sí Esto sin perjuicio de que también tienen temas y conciertos musicales Al principio, Nijisanji no era más que una app para iPhone La cual reclutó a una serie de talentos virtuales para probar y promocionar la marca La primera generación fue todo un éxito, sobre todo con respecto a Tsuki no Mito Conocida también como la reina de Nijisanji Quien llegó a ser una de las VTubers más conocidas de la actualidad El éxito de este grupo llevó a que Ichikara Inc. fundara el Nijisanji Project Lo que hoy en día compite por ser el mejor grupo de VTubers de Japón Con más de 100 canales acaso me estoy webian Y es por esto mismo que realmente no puedo hablar mucho de Nijisanji Pero la probabilidad de que encuentres a alguien ahí que te interese es bien alta Sobre todo con gente como Hanamachia, quien transmite en inglés Y recientemente se hizo bien conocida por recibir comentarios de Mick Gordon en un stream de Doom Eternal Oh, mira mi船 ¿Es rojo? No, no ¿Es agua? ¿Puedo entrar aquí? No, no No, mi船 Mira cómo está ahí Está blanco y bonito ¿Qué es esto? ¿Puedo clicarlo? No 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 ser un grupo de idols por un tiempo no permitía a sus chicas colaborar con hombres, ni siquiera con Holostars que es su propia filial masculina, la cual es un completo fracaso. Tuvo que pasar un tiempo para que Hololive sacara toda restricción a sus estrellas y se dieran cuenta de que la cultura idol es bien enferma. Y hoy en día es común ver colaboraciones entre talentos de Hololive y Nijisanji. Se entiende que, a pesar de haber una competencia, esta es amigable y se prioriza por sobre todo el entretenimiento del público. ¿Puedes ser mi esposa? ¡Aaah! 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 ¡Friend! ¡Friend! Si bien los canales pioneros mencionados al inicio siguen siendo grandes en la red de talentos virtuales, hay que admitir que estas chicas han sufrido varias caídas de audiencia a lo largo del tiempo, y prácticamente ya fueron destronadas por Hololive y Nijisanji. Ni siquiera aquí es una AI se salva de esto, pero más adelante vamos a hablar bien de lo que le pasó. Esto se debe a un fenómeno que cambió las reglas del juego. Ahora el mercado se trata exclusivamente de streamers. Se acabaron los viejos tiempos de grabar un let's play en privado, editarlo y subirlo a YouTube, que eso también corre para los videoblogs. Para surgir, tienes que estar en vivo y en directo. Bueno, tan directo como tu avatar te lo permite. La interacción con el espectador es un punto de venta demasiado poderoso para ser ignorado. Esto es lo que hizo que Twitch se convirtiera en una de las páginas más grandes de estos tiempos, al punto en el que YouTube tuvo que implementar un sistema de livestream similar, con soporte para emotes personalizados, un sistema de membresía y la posibilidad de donar mediante Superchats, en el que un comentario se destaca mientras muestra la donación. Además está esa cosa de YouTube Gaming, que no sé si alguien de verdad la usa, ¿ustedes ocupan eso? Esto marca una competencia implícita entre YouTube y Twitch, para atraer streamers que ya pueden hacer de sus pasiones un trabajo de tiempo completo. No nos encerremos únicamente en la posibilidad de vender membresías y recibir donaciones. Quienes están afiliados a la página también reciben dinero por la publicidad que sale durante las transmisiones, además de que los más exitosos tienen patrocinadores que les pagan por mostrar sus productos en el canal. Al final un canal de streams no tiene nada que envidiarle a un canal de televisión, cuando en la práctica ya los están dejando obsoletos poco a poco. A primera vista esto solo parece genial, porque permite financiar y apoyar de manera directa a tus creadores de contenidos favoritos. Sin embargo, hay personas que derechamente derrochan la plata por salir unos segundos en pantalla. Y aquí es cuando varios dirán, Oye, pero desde fin te hablamos de su dinero y es su libertad de querer donar como quieran y cuando quieran. No pedazo de mierda, así no funcionan las cosas, la gente no sabe cómo captar su dinero. Al vez conozcan a DisguisedToast, un streamer que se hizo popular jugando Hearthstone. En el 2018 recibió una donación de un fan de 200 dólares. Mismo fan que al año siguiente le pidió si podía tener ese dinero de vuelta, pues se encontraba en una situación económica peligrosa. Toast no dudó en ayudarlo y le devolvió el dinero. El fan, agradecido, le dijo que le volvería a donar, apenas pudiera hacer más dinero. Esta fue una de las cosas que le hizo tomar la decisión de desactivar las donaciones en su canal. Eso y el hecho de que ya es rico. Y si estoy siendo muy terco con esto es porque, en términos comerciales, las donaciones manejan la oferta de contenido. Si a alguien le va muy bien con un tipo de contenido, vendrán otras personas a entregar un contenido similar. Pasa con productos, servicios, ideas, y eso es lo que motivó la revolución virtual que vimos al inicio. Pero en Twitch también hubo un fenómeno similar, el cual implica hablar de las llamadas de forma coloquial, Boobie Streamers. ¡No vas a Boobie, no! Entre 2017 y 2018, Twitch se vio cubierto de Camgears, cuyas transmisiones se veían más enfocadas en su cuerpo, en lugar de discutir o jugar videojuegos. Esto se veía fuera de lugar en una página cuyo tópico principal son los juegos. Sin embargo, Twitch permitió dicha tendencia e incluso creó la sección IRL, In Real Life, para oficializar la bienvenida a nuevas tendencias que no tienen nada que ver con esos pasatiempos para los ñoñitos. Eso produjo tensiones entre quienes rechazaban dicho movimiento y quienes lo consumían, al punto de crear la guerra civil más estúpida de streamers. At the end of the day what matters is remembering these motherfuckers, these fake fucks, these girls that rejected us, these girls that come back into our streaming community with the same goddamn stories, with the same goddamn fucking pity shit, with the same goddamn fucking pity shit, with her titties out, with her pussies out, with her goddamn motherfucking yoga pants on, with her asses squatting, with her motherfucking tits in their faces, asking for donations, donation goals of fucking bullshit, motherfucking Snapchats and Instagrams and Facebooks for sale, their pussies open, using people manipulando, No voy a ahondar mucho en esto ya que el video se trata de streamers japonesas simulando sermonas chinas, pero lo que hay que saber al respecto es que dichas streamers y modelos tuvieron mucho éxito en este sistema, al punto de expandirlo, usando plataformas de crowdfunding como Patreon y OnlyFans, este último estando al centro de las controversias contemporáneas. OnlyFans es simple, funciona como un servicio de membresía, en el cual pagando mensualmente para ser un fan premium de una chica puedes chatear con ella, recibir fotos, videos y otras cosas. En la práctica también se usa mucho para que la gente pague por acceso a fotos subidas de tono, y de contenido… erótico. ¿Qué? ¡Erótico! ¡Ah! ¡Erótico! 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 Obviamente ellas ganaron mucho dinero con esto, algunas teniendo un sueldo entero con este sistema, pero decir que simplemente lucran vendiendo packs no cuadra con lo que hemos visto hasta ahora. Twitch y Youtube al final del esquema utiliza a los streamers para brindar un nivel de compañía a gente que de verdad la necesita. Una especie de amigo o sucedaño. Mientras más conectado está internet, más solos nos sentimos. Esta es la premisa principal de la economía de la atención. Obviamente no puedo generalizar, pero solo bajo este paradigma se puede explicar que muchos hombres estén tan dispuestos hoy en día a gastar dinero para que una mujer les hable y les mande contenido… íntimo. No es tanto la foto candente. Después de todo, el material cochinón es abundante y gratuito en internet. Es el hecho de interactuar con ella. Esto ha llegado tan lejos que generó un neologismo cibernético. Si tú pagas en OnlyFans… ¿Quién es eso? Si idolatras a las mujeres al punto de mostrarte sumiso ante ellas… ¡Sim! Si comentas todos los posts de una chica como un orbitador desesperado… ¡Sim! ¡Eres un simp! Tonto como un asno… Si los sims son una parte importante del mercado de streamers femeninos, habrá que preguntarse si los sims también son parte del público objetivo de las VTubers. Pero primero, tenemos que hablar de la estética del Moe. Moe… ¿Qué es el Moe? Bueno, el Moe es un gran motivo por el que el anime es un éxito comercial. No hay una definición unánime de lo que significa. Pero el elemento clave es que el Moe es la lindura armamentizada. Esa es una palabra. Una estética que busca una reacción de ternura y devoción entre el personaje y el espectador. Es común observarlo en personajes que reflejan niñas jóvenes con un cerebro que en lugar de neuronas posee buenas intenciones. Y si se aplica de forma correcta, te darán ganas de proteger esa sonrisa a toda costa. FBI OPENO! ¿Ves eso? Sí, sí, sí. ¿Ves eso? ¿Quieres abrazarla? Sí, sí. ¿Quieres abrazarla? Besarla. Sí, sí, sí. ¿Quieres abrazarla? Sí, 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 sí. ¡Aaah! ¿Queréis c*****? Y s*****? ¿Qué? Ah… Cómpralo Blu-ray por favor. Si bien el anime como medio trata muchas cosas además del Moe, Japón sabe muy bien que gran parte del merchandising es y será consumido por amantes del Moe. A partir del éxito de series como K-Yone y Lucky Star, es que cada temporada viene apareada con una serie que solo implica chicas lindas haciendo cosas lindas. Si a un consumidor le das una waifu, es probable que también quiera comprar productos derivados a su idolatría. Y así es como el Moe parió una industria completa de productos de todo tipo. El Moe llegó a ser una herramienta tan efectiva que promovió la práctica comercial del antropoformismo, en la cual se le otorgan atributos Moe a un objeto inanimado, o incluso a entidades intangibles. Si una práctica Moe común corresponde a convertir al Rey Arturo en un adolescente firme pero adorable, un antropoformismo Moe en nivel 5 transforma las plaquetas que habitan nuestra sangre en lindas lolis. ¡Podemos ir más profundo que eso! ¡Google! ¡Pum! ¡Pepsi! ¡Ta! ¡Dije ¡Ta! ¡Kanko le convirtió al buque destructor más potente de la Segunda Guerra Mundial en algo que me gustaría que me destruyera! ¡Y ganaron millones con esto! ¡MILLONES! Incluso chico otro juego con el mismo concepto a decir, no no no, mis barcos son más Moe, setziqui los tuyos, jueguen nuestro gacha. Una VTuber es llamativa porque utiliza dicha estética para ganar seguidores y espectadores. Una de las prácticas de antropoformismo más antiguas consiste en las chicas de gato, y en general hacer chicas Moe con animales. Hololight mantiene la tradición, y muchas de sus VTubers siguen esta práctica. Neko Mataokaiu es simplemente una chica gato, y una muy popular. Chirakami Fuguki es una zorra. Una chica zorra, una Fox Girl. Sé que suena raro en español, no me miran así, no me funen. Tsunomaki Watame es una chica oveja. Ayunda Rizu es una chica ardilla. Usada Pecora es una chica conejo. La líder Yakuza Kiryu Koko es una dragona. Y finalmente, Inugami Korone es una... chica perro. ¿Pensaron que iba a decir perra? En lo personal estas últimas dos son mis favoritas, y voy a volver a hablar sobre ellas al momento de tocar la importancia de tener un personaje al momento de streamer. Gran parte de las ideas exitosas en internet son una innovación de una idea previa ya puesta a prueba. Este video es mi intento de ofrecer un video ensayo. Un formato que no solo es entretenido, sino también exitoso. Y una VTuber es simplemente un streamer Moe. Dos ideas buenas que suman un negocio. Tres ideas, y es que contamos también su faceta de idol. Porque también ellas tienen canciones y animan conciertos en el que cantan y bailan. Claro que dicha actividad se refleja mediante pantallas y hologramas. En un estilo similar al que hicieron con Hatsune Miku o Tupac. Bien pa' descansar. Hay muchas plataformas que experimentan con todos los conceptos que vimos recién. Mientras investigaba me topé con páginas como Nude Gamer, una completa fetichización de la chica gamer. O IPAL, en el cual arriendas un compañero para jugar. O si, como olvidar a Lil Miquela, la influencer virtual, que en lugar de provocarme ganas de seguirla solo me da miedo de que ella me siga a mi. Pero la combinación más interesante proviene de un canal de un sitio conocido por combinar los livestreams con el entretenimiento para adultos. Ya, y ahora es cuando los niños chicos se van a acostar. Chaturvaites es el lugar en el que las mujeres muestran todo el cuero, se tocan de manera cochinona y los espectadores le donan. No pasó mucho tiempo para que alguien combinara todo lo que vimos anteriormente para lanzar a Project Melody. La primera camgear virtual. O waifu para mayores de edad. O b-stripper. Lo que sea. A inicios del 2020, Melody llegó a Chaturvaites y captó la atención de todos los medios. Y Coombers, su recepción fue tremenda, llegando a tener cerca de 20.000 seguidores en Twitter en solo 3 días. Su stream de San Valentín hizo llover dinero y las camgears de carne y hueso gritaron en furia por la b-stripper que llegó a monopolizar la atención del sitio. Parece que este es el equivalente femenino de Incel, teniendo su versión propia del ¡Nos quitan trabajo! Hablando de carne, obviamente Melody es solo un avatar animado con Unity, que sigue los movimientos de una humana. Ignorando todo su backstory de que ella era una inteligencia artificial que fue corrompida por un virus triple X para pasar a ser la vtuber más lasciva de la red, Melody es un modelo creado por Digitrep X, quien además diseñó a Mirai Akari. Podríamos decir de cierta forma que son hermanas. Si es que no fuera evidente que Melody es la hija de una relación lésbica entre Kusanagi y la protagonista de los Neptunia. Cabe decir que la mujer detrás de Melody tuvo que fotografiarse y acreditar su identidad para crear una cuenta en Chatterbait. Sin embargo, antes de transmitir, le comunicó a los administradores que iba a hacer uso de un avatar virtual. Posterior a unos cuantos streams onanistas, se dispuso también a subir videos a YouTube y transmitir juegos por Twitch, consolidándose como una vtuber americana. De hecho, en la página de Wikipedia de Virtual YouTubers, por mucho tiempo fue el único ejemplo de vtuber americana. No fue hasta fines de mayo que finalmente agregaron más ejemplos, como Iron Mouse. Por cierto, Melody fue baneada de Twitch por un supuesto contenido sexual, a pesar de que su modelo estaba adaptado para no estar desnuda. Poco después, Twitch sacó las notas de parche que enrefean finalmente a las Camgears. Cabe destacar que todo el escándalo que hubo antes con las Camgears no sirvió de nada, y fue después de Melody que Twitch decidió tomar cartas al asunto, lo cual es bastante hilarante. Con esta brecha entre moe y sensualidad, ¿es Melody la única vtuber que ha buscado explotar este nicho erótico? En absoluto. Hay varios casos de vtubers que se presentaron con un carácter evidentemente sexual. Algunos casos son Magura N, Yip Valerne y Deep Web Underground. La última incluso llegando a colaborar con una actriz para hacer un video para adultos. Pero nada me sorprende tanto como el caso único de Arun Felroaven. Quizás es la vtuber que tiene el material más explícito en YouTube. El primer video que encontré de ella se trata de jugar Granblue Fantasy Versus con la peculiaridad de que está con un vibrador. No me lo podía creer, me puse a ver el video adelantando de vez en cuando y claro, se pone a jugar mientras gime de fondo y una vez llegado a cierto punto ya deja de jugar y es simplemente ASMR. Ahí tuve que dejar el video o mi cuerpo me iba a traicionar. Y esto no es simplemente un video, todo esto fue transmitido en vivo. Lo cual simplemente me parece más interesante considerando que las de Hololight pasan siendo demonetizadas y cortadas por el algoritmo de YouTube, sin tener un contenido ni siquiera parecido. Y este no es un video excepcional, la gran mayoría de su canal lo es ASMR, o es algo que dejaría a cualquier camgirl como una santa virgen. Y todo esto, primero mostrado en vivo. Este es el futuro de YouTube, damas y caballeros, bravo, bravo. Y creo que también esto explica el por qué tanta gente está viendo a estas chicas, sobre todo en tiempos de cuarentena. No es que todos sean sims, o coomers, o turbotakus, weabos que tienen de waifu a una de estas vtubers. Sin duda que algunos sí lo son. Pero esto se siente que es un nuevo paso en la industria del entretenimiento. Hay muchas agencias y chicas que están intentando tener su puesto en esto. Entregando contenido distinto e innovando de alguna u otra manera. Ya sea siendo la waifu parlanchina favorita de internet, o la prodigiosa repartidora de erecciones virtuales, muchas personas están intentando entregar su propio proyecto y mostrarle al mundo su propia fantasía. Porque al final de todo, esto no es más que un gran juego. Esto es lo maravilloso de internet. Y es que, superando la brecha cultural y pasando por alto la barrera lingüística entre oriente y occidente, somos todos libres de ser parte de este gigantesco escenario. Todos podemos ser estrellas. Wow, no tenía contemplado que a este punto el video ya llevara tantos minutos de duración. Y todavía nos queda muchísimo por recorrer. Ahora nos corresponde explorar la dualidad entre el personaje en pantalla y la persona que habla detrás de esta. Uno de los temas más, si es que no, el tema más interesante de este negocio. Así que he decidido cortar este video hasta aquí y dejar todo el resto para una segunda parte. Con algunos temas que había descartado del ensayo original como... ¿Qué tan segura está la identidad de estas chicas frente a sus fans? ¿Cuál es el misterio tras Hato Basugu? ¿Y cómo se puede apreciar el auge de VTubers anglosajones? Y por supuesto, latinoamericanos e hispanohablantes. Así que ahora solo me queda darte las gracias a ti por quedarte viendo este video hasta su final. Todo esto fue un gran experimento. Muy entretenido de hacer, pero a la vez el proceso también fue infernal puesto que no tenía idea de cómo iba a presentar esto. Pero a partir de ahora este será el formato de este canal. Por fin encontré la forma de revivirlo. Así que los invito cordialmente a darle un me gusta, suscribirse y compartir el video. Lamentablemente ahora esta es la única forma de que YouTube le recomiende esto a otras personas. Y me encantaría seguir haciendo videos de este tipo. Cada uno mejor que el anterior. Así que te invito a darme tu sincera opinión porque todo eso será considerado para intentar mejorar el contenido. Yo ya tengo claro que lo más difícil para mí fue modular de manera clara sobre todo con estos frenos de la concha de tu ma- Espectadores, amigos, hermanos. Una vez más, gracias por acompañarme en esto. Y nos veremos de vuelta en la parte 2, donde seguiremos explorando el futuro del entretenimiento. ¡Astómate, ¿no? ¡Astómate, ¿no? ¡Astómate, ¿no? ¡Astómate, ¿no? ¡Astómate, ¿no? ¡Astómate, ¿no?